Es un placer para mí el recibir la invitación de un medio tan importante como es Radio Bacana. Para nosotros como Go Motors, una empresa 100% lojana que ya va alrededor de dos décadas dentro del área automotriz con su servicio y con su concepto de poder brindar siempre la excelencia a quien nos debemos, a nuestro consumidor final. El día de hoy pues venimos con buenas noticias. El propósito de la entrevista es dar a conocer también cosas buenas que no solo alegran a la empresa como tal, sino también a nuestra ciudad de Loja y creo que, Freddy, que las cosas buenas también hay que comentarlas, ¿verdad? Claro. Hágalo, por favor, hágalo, porque tenemos guardadas estas preguntas que ojalá podamos absorberlas más adelante. Y también podría decir, bueno, el mundo, ya hemos leído de los vehículos, ha crecido mucho en Loja, se volvió muy competitivo, muy interesante, ¿no? Ciertamente, doctor. A nivel mundial, una de las industrias que más moviliza y que más dinámica es en innovación, en mejoras de calidad, es la industria automotriz. Y obviamente eso es globalizado, no va a ser la excepción nuestro país y obviamente nuestra provincia, donde nosotros como empresa estamos tratando de estar siempre a la vanguardia y tratar de ver las mejores oportunidades que tenemos para nuestros clientes. Para este año 2023 que acabamos, obviamente las marcas realizan una valoración por medio de KPIs acerca de los rendimientos, cómo se está atendiendo al cliente dentro del área de ventas, de postventa. Y para nosotros es realmente un honor el haber sido reconocidos hace una semana atrás con el premio a la excelencia a nivel nacional. ¿Y por qué digo que es una buena noticia para Loja? Porque generalmente, Freddy, nosotros los lojanos decimos, es que somos una ciudad chiquita, no podemos lograrlo, es muy complicado hacerlo, pero hemos demostrado que con trabajo ardo, con un equipo capacitado, con gente que se pone en el puesto del consumidor, podemos lograr grandes resultados. Y obviamente para nosotros como empresa alojanda es muy grato el haber recibido este reconocimiento a nivel nacional por la buena labor desde una provincia que podemos hacer cosas buenas y demostrar que podemos dar un servicio de excelencia, Freddy. Muy bien, ingeniera. Queremos hablar, yo pienso que es el propósito también de la entrevista, queremos hablar de… Ya, muy bien. Decíamos, queremos hablar, ingeniera, de los modelos, porque en primer lugar ustedes pudieron penetrar hondamente en el tema del taxismo, por ejemplo, como marca. ¿Por qué será? ¿Son precios? ¿Es calidad? Porque, o sea, es marca que garantice el trabajo ardo, duro, ¿no? El gremio rotativo del taxi como tal y, bueno, pues cualquier carro no aguanta ese ritmo, ¿no? Bueno, yo creo que el gremio taxista es un gremio muy importante y es un gremio que conoce muchísimo de vehículos. Nos puede dar una cátedra a nosotros con todo lo que es el tema vehicular. Son el mix de dos cosas. La calidad en el tiempo, porque una cosa es la calidad nuevo, pero la calidad en el tiempo de nuestros vehículos es algo que marca una diferencia sumamente grande en el consumidor. Y obviamente, si uno ve que es una calidad en el tiempo, el precio es económico. El mix de estas dos combinaciones hace que nuestro vehículo, lo que ahora viene con la sexta generación, nuestro vehículo AXEN, que es justamente el que vamos a lanzar ya para esta semana que viene, está saliendo al mercado. Ya estamos con las primeras ventas y unidades en la ciudad de Loja para entrega. Sea uno de nuestros modelos emblemáticos y uno de los modelos de mayor preferencia para el gremio taxista, pero también para la comunidad en general. Dentro de esto, pues decirles que venimos realizando ya el test drive de lo que es el AXEN y es un vehículo totalmente renovado, hermoso. No sé, Freddy, recordamos lo que es el modelo Elantra. Ah, claro. Ya, es prácticamente un modelo Elantra, viene en un porte mucho más grande, más cómodo y obviamente con un modelo totalmente innovado, porque recordemos que Hyundai, una de las principales, llamemos prácticas que tiene dentro de su misión, es la innovación. Todos los modelos que están saliendo para 2024 vienen con una nueva línea, con un nuevo diseño, el cual dentro de lo que es el EuroCup, que es una de las principales ferias europeas donde se premian lo que es diseño, innovación, garantía, hemos recibido, gracias a Dios, ya algunos premios dentro de algunos modelos, como es el IONIQ, como es nuestro vehículo AXEN. Entonces, eso a nosotros también nos da un sello de garantía adicional. ¿Y de qué se trata el lanzamiento de este modelo? ¿Cuáles son las características? En fin, no sé si incluso se puede hablar de precios del vehículo, con cómo está, es un vehículo familiar, es un vehículo de trabajo, de paseo, ¿no? Bueno, como lo mencionábamos, es un vehículo multipropósito, porque está muy bien posicionado dentro del gremio taxista, pero también para familias es muy cómodo. Aparte de que tiene nuevas características y nuevos lineamientos, por ejemplo, el nuevo AXEN, el momento que uno lo maneja, ya viene con el tema de seguridad, con las líneas. Si uno se sale de las líneas para poder salir, tiene que primero poner lo que es la direccional y le permite cambiar. En temas de seguridad en una carretera, cuando uno está viajando, si uno tiende a quedarse en Orvino, generalmente uno ve que muchos accidentes se van porque uno se fue fuera de línea o de carretero. Ya el nuevo AXEN cuenta con estas nuevas bondades de tecnología, lo que le hace es ser un carro, aparte de, con una línea y diseño increíble e innovador, garantía de 10 años o 160 mil kilómetros, que es una de las mejores garantías del mercado. ¿Pero qué? ¿Que programarle la ruta? ¿Se programa la ruta? Lo único que el carro ya viene es programado para ver las líneas que están en carretero. Y donde no hay líneas. Y donde hay líneas, obviamente. Ahí es el tema de las cosas que tenemos que mejorar como país. Ahí está el problema. Eso es lo que le decía. Qué belleza de carros que existen y que en Loja no se los podría tener porque tenemos una belleza de huecos y de baches y de montículos. Que cualquier carro aquí lindo de alta gama, los que no nacimos para la envidia nunca, yo solo deberle a un amigo que tenga, soy el hombre más feliz de la tierra. Disfrutarlo. Yo hasta me les acerco de repente. Yo ya me les acerqué a un amigo en Malacatos para que veste un jeep que lo ha adecuado. Qué cosa para más líneas. Somos aficionados, no necesariamente tenemos que ser dueños. La afición es esa, ¿no? Así es. No importa que lo tenga otro. Lo importante es que haya y disfrutarlo, verlo. Qué bonito que exista. Y ese es el lamento que hay acá en Loja, que era la primera pregunta que la tenía preparada para el final, pero bueno, ya la topamos. Entonces, las líneas, los carros no se van a salir, pero necesitamos una señalética. Por supuesto. Son carros que vienen con tecnología, pero obviamente donde no hay, lo que pasa es que el sistema es automático. Simplemente deja la libertad de poder conducir. Lo que está ofreciendo esta tecnología es tener una ventaja, y esa ventaja se da generalmente en carreteros que sí están señalizados. Dentro de ciudad, obviamente, las calles vienen ya enmarcadas y esa es la libertad que tenemos dentro de la tecnología. Sin embargo, Freddy, yendo un poquito más allá de lo que usted me dice, no podríamos tener, creo que deberíamos pensar al revés. Creo que nosotros, si nos quedamos con ese pensamiento, nos quedamos un paso atrás de ciudades en las cuales avanzamos y en las cuales tenemos, y más bien debemos todos, desde la línea en que estamos de combate, en la línea periodística, en la línea empresarial, en la línea comercial, en la línea, llamemos de la servicio público, tratar de mejorar para que nosotros como ciudad podamos ir creciendo. Una, lo que usted dice, qué lindo poder tener vehículos de mejor tecnología. ¿Qué hago? ¿No los traigo porque les da igual que se les da? No, más bien las autoridades que vean que tenemos que manejarnos en la misma mística de adelanto y de progreso en todos los aspectos, Freddy. Ya. Bueno, ya que estamos hablando de carros pelucones, tienen un carro ustedes, un vehículo muy pelucón, pero muy de alta gama, ¿no? Que qué bonito. ¿Cómo, cómo, cómo se llama el modelo? ¿Cómo es el modelo? Bueno, hay dos formas, porque dentro de los vehículos que vienen con estos nombres hermosísimos, nosotros decimos, hay la forma, llamemos, más agringada y la forma nuestra. Muchos le dicen Palaside, otros le dicen Palisade, acá. Es un vehículo que realmente se la trajo ya a finales del año 2023. Es un vehículo de alta gama, con tres filas de asiento, asientos totalmente cuero, en el cual ya viene con todos los segmentos de seguridad, o sea, vienen con todas las cortinas de airbags, vienen todos los airbags delanteros. ¿Cuántos trae? Alrededor de doce. Es muy, muy completo. ¿Doce hierbas? Sí, sí, alrededor de doce. Está en el maletero. Un motor, tres mil quinientos, sí, es un vehículo realmente de alta gama, en el cual hemos traído para exhibición, estos vehículos generalmente quedan en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, gracias a Dios por la gestión que se ha hecho con la marca. Se lo trajo y estuvo en exhibición, tuvimos un lanzamiento para finales de noviembre, estuvo diciembre, y hasta ahora enero con algunas cotizaciones, porque es lo que le digo, Freddy, sí hay segmento, hay personas que aspiran a tener este tipo de vehículos, y obviamente yo creo que eso es lo bueno, de poder tener una gama tan amplia como tiene la familia de Hyundai como tal. Permítame, hay una persona en la línea, siete veinticinco cuatrocientos, la escuchamos, adelante. Doctor Freddy Ponte, muy buenos días, muy buenos días a la invitada. Felicitaciones por el buen programa que tienen y también por la exposición que hace acerca de los vehículos, la representante de la empresa Hyundai. Verá, quería hacer una pregunta, espero me puedan entender y me puedan comprender. La accesibilidad a un vehículo para personas que realmente tienen posibilidad económica es muy bueno, es muy bueno, satisfactorio, pero hablo en el caso, por ejemplo, de mucha gente que tiene escasos recursos económicos, la accesibilidad es muy difícil por el porcentaje y el financiamiento que hacen a corto plazo, máximo cinco o seis años que dicen ellos. Así como dan garantía para diez años y ciento o doscientos sesenta kilómetros, doscientos sesenta mil o doscientos sesenta mil que dan en algunas empresas, debería también flexibilizar la empresa. En este caso los empresarios, creo que ellos representan a los empresarios, pero no tienen la última palabra. Entonces siempre se ha venido solicitando eso de que, por ejemplo, tengan más flexibilidad en el aspecto de cuotas, por ejemplo, máximo de unos doscientos dólares vehículos. Lamentablemente se financian con trescientos cincuenta, cuatrocientos dólares vehículos, los que son, digamos, para personas que realmente tienen cuenta con recursos económicos, pero como siempre pedimos nosotros, creo que ya se ha globalizado el mercado a nivel del mundo y debería ser igual que un teléfono celular. Todo el mundo tiene accesibilidad a un teléfono, un vehículo debe tener accesibilidad también. La buena es de que todos compiten y eso es muy bueno en el mercado. Chinos, japoneses y americanos y otras empresas más. Yo lo felicito. Gracias, Sol. Buen día a usted y muchas gracias. Gracias, muy bien. ¿Quieres decir algo ahí o…? Por supuesto, Freddy. Creo que es muy válido la petición. Esto es un trabajo, como decíamos, Freddy, de equipo, entre cliente, concesionario y obviamente instituciones financieras. Creo que esto es bueno escucharlo dentro de lo que es gama instituciones financieras, cada cual tenemos una línea para podernos dirigir. Y qué mejor el poder dar alternativas. Sin embargo, a la persona que tuvo la gentileza de llamarnos, hay diferentes segmentos en los cuales uno puede adquirir un vehículo. Entonces, por eso es importante también ir y visitar el concesionario, porque Go Motors no solo tiene su marca emblemática Hyundai, y también nosotros tenemos nuestra línea de marca asiática o chinos, como usted lo llama, con una empresa que es líder dentro del segmento que lleva más de 15 años. Y, obviamente, dentro de esa gama también se tienen vehículos un poco más económicos, más accesibles, con los cuales se puede tener una entrada desde el 15, 20, 25, dependiendo de cómo esté presentada la documentación, porque cada cliente es un mundo. Y, obviamente, no se puede dar un lineamiento único para todos los clientes. Cada cliente es un mundo y, obviamente, el momento que va el cliente se le explica y se trata de dar las mejores facilidades que se adapten. Y, obviamente, las capacidades de pago. Exactamente. Claro, esto. Ahora, ingeniera, y volviendo al vehículo, este palaciego, ¿cómo era? Palizade. Palizade. Ya, entonces, este, because it's nice, así estoy, vas a verlo yo un poco. ¿Cuánto llegó a costar este vehículo? Bueno, cuando recién vino la introducción para el mercado ecuatoriano, el vehículo estaba en 115 mil dólares. 115 mil dólares. Sí, mucho tiene que ver el tema de impuestos también, Freddy. Conocemos, pues, nuestro país, creo que el tema de la industria automotriz es una de las industrias que más impuestos paga. Es uno de los mayores contribuyentes. En todo. No, no, es que es en todo. Es lo que estábamos hablando temprano. Bueno, ¿por qué no se puede entender una cosa que un niño debería? Lo que pasa es que nadie, no nos quieren enseñar y no nos quieren decir o recordar. Que no es cuestión solamente de un IVA de subir del 12 al 15%. Hay impuestos a los consumos especiales. Es otro impuesto. Así es. ¿Cuánto se recuerda usted tal vez? En este momento no, le daría mal el dato. No, no. Y, o sea, solo vean ustedes cuando se toman un trago, un whisky, cuánto se paga adicional por ese impuesto de consumo especial. Entiendo que supera el 25%, el 25%. Entonces, a ese 25% seguramente ustedes tendrán que sumarle este otro IVA y así una cantidad de cosas. Por eso se encarece todo acá en el país, ¿no? Exactamente, Freddy. Realmente el tema de impuestos es algo que encarece dentro del área automotriz. Sin embargo, haciendo algunas negociaciones con la marca, se logró que el vehículo en este momento esté alrededor de los 86 mil dólares. Ya para venta de lo que vino en un inicio en 115 mil, pero entendamos que es un vehículo de alta gama, que es otro segmento. 86 mil dólares, ya es considerable, ¿no? Ya para nuestro medio, ya podríamos decir que es de alta gama. Sí, es de alta gama. En cuanto al precio al menos. Exactamente. ¿Qué nomás puede escribirle este vehículo? Que le vi que parece que no tiene ni mascarilla, no tiene… Ah, pues el auto fantástico este carro. Es fantástico. Bueno, dentro del lanzamiento, Freddy, tuvimos tres vehículos realmente que vienen ya con la nueva LENIPE de lo que es Hyundai, que fue el IONIQ 5 que le comentaba, que es un vehículo totalmente eléctrico. Quedó dentro de los tres finalistas para el año… ¿Es eléctrico este vehículo? 100% eléctrico, lo tenemos en nuestro concesionario, sobre todo para los jóvenes millennials que les encanta todo lo que es tecnología. Yo le digo a la gente que nos va a visitar, parece el vehículo de Batman, porque realmente tiene una pintura negro mate. Es hermoso el vehículo. Estuvo dentro de los tres finalistas compitiendo con Toyota y compitiendo con Kia. Y gracias a Dios, nuestro vehículo salió premiado en número uno, con diseño, calidad, más de ocho premios con el IONIQ 5. Bueno, la Toyota nunca se ha caracterizado por tener diseños muy elegantes, ¿no? O mucha tecnología. Me parece que ellos no se preocupan por… Para exhibirla así a la… Sí, pero obviamente es bueno porque se sabe que estamos compitiendo con marcas de muy buen prestigio. Muy reconocidas. Muy reconocidas. Y obviamente haber quedado sitiado no solo en diseño, sino en más de siete puntos de premiación, para nosotros como marca es muy bueno. Entonces, tenemos ese vehículo, tenemos el Kona, que es híbrido, que realmente acá hay algunas… ¿El Kona qué? ¿Es SUE o…? Es un SUV, es como un crossover, que viene en dos versiones, la versión GL y la versión GLS. Es un vehículo que realmente yo creo va a tener una gran acogida. Llegaron unas pocas unidades, las cuales una vez hecho el lanzamiento se acabaron inmediatamente. Es un híbrido, viene con motor a combustión y el motor, pues obviamente eléctrico, se recarga en cada parada. ¿Qué es cilindraje? Este es cilindraje, si mal no estoy, Freddy 1500, pero obviamente al ser híbrido, la potencia es como tener más de dos mil. Entonces, los clientes que ya han hecho la prueba de manejo se enamoran, vienen en estas dos versiones, y es un vehículo que empieza desde $29,990, que es un precio muy asequible y es una de las cosas que también atrae al cliente. Y esta pregunta es tanto para este vehículo como para el peluconcito que hablábamos antes. ¿Admiten combustible eco o exigen solamente super? Bueno, el eléctrico, pues ya no, ¿no? No, el eléctrico ya no. Pero esto es que estamos hablando, ¿sí toleran la gasolina eco? Freddy, de tolerar, la van a tolerar. Nosotros como concesionario, ¿qué es lo que recomendamos? Para un mejor mantenimiento de larga vida, que se coloque lo que es la gasolina super. Pero de tolerarlo, lo tolera. Como concesionario, nosotros siempre vamos a decir, dentro de las recomendaciones para su garantía, vamos a tener, es como cuando yo le pido a Freddy aquí, ¿qué me recomienda? Y usted me va a decir, bueno, los dos les sirven, pero para un mejor proceso de garantía, de mantenimiento de problemas, se les recomienda esto. El cliente a la final tiene. Obviamente, en vehículos de alta gama, de todas las marcas en general, siempre se va a recomendar lo que es gasolina super. Bueno, hay un dilema ahí en el gobierno también en cuanto al incremento del precio de los combustibles, porque casi topamos ya precios internacionales, pero el octanaje es muy bajo el del Ecuador. Entonces, le tocará subir octanaje para que suba el precio, ¿no? Y ya pues vuelta volvemos a lo mismo. Pero ya pues de una vez, ¿no? Nos dan gasolina cara, pero con un buen octanaje. Y entonces ahí los vehículos, porque hay muchos vehículos que no toleran la eco. Por supuesto, hay, depende de cómo venga ya la nueva línea de Hyundai. Por ejemplo, el Accent que estábamos hablando, viene ya para eco, no hay ningún inconveniente, ya viene designado. Es de combate, es que es de combate. Exactamente, pues es lo que yo le decía. Todo depende del segmento en el que vayamos, y obviamente las recomendaciones que va a dar el concesionario en el área de postventa para un mejor cuidado y mantenimiento del vehículo en el tiempo, que es lo que el cliente quiere, porque un vehículo nuevo generalmente siempre es lindo, siempre es hermoso, siempre está bien cuidado. Nuestra característica es al cliente ofrecerle que en el tiempo se mantenga eso. Claro, está clarísimo, está clarísimo el asunto. ¿Cuántos modelos tienen ustedes, ingeniero? Bueno, Freddy, nosotros dentro de Go Motors manejamos dentro de la línea asiática alrededor de 17 modelos, o 17, o sea, no modelos, como líneas que se manejarían, y dentro de lo que es Hyundai estamos hablando que estamos alrededor de unos 12 a 13 modelos, porque comenzamos desde nuestra línea con hatchback, con el gran i10, que es nuestro modelo emblemático, hasta la línea del Palisade, que es el que le comentaba hace un momento, que es la línea ya premium de lo que es la marca Hyundai. Y con la línea de nuestros modelos de las marcas Ambacar y Automecano, tenemos nuestros vehículos desde un A5 hasta los camioncitos pequeños que se manejan con licencia Sportman dentro de la ciudad, y también tenemos la línea de camiones con UD trucks, que también estamos incorporando para este año. Entonces, hay una amplia gama que se viene de producto que vamos a tener. Dentro de SUV tenemos una infinidad. Recientemente tenemos al mercado el Glory 500, que es uno de los vehículos mejor segmentados calidad versus precio dentro de la línea de Automecano. Entonces, son productos que realmente, como llamaba hace un momento el caballero, por la pregunta, mucho más asequibles, con una garantía igualmente… O sea, es directo el crédito. El crédito siempre lo vamos a manejar nosotros como empresa directamente con alianzas estratégicas con financieras que tenemos firmados. Está clarísimo. Está clarísimo. Ya, para no perdernos, entonces, cuando hablábamos de diferentes modelos, por ejemplo, las bucetitas estas que hacen transporte escolar, creo que son las que más proliferan en la marca Hyundai. ¿Hay nuevos modelos o no? Tenemos, bueno, era emblemática nuestra H1, que yo creo, ¿quién no ha viajado en una H1 de pronto de aquí a Cuenca? O sea, ha subido para un paseo escolar. Creo que es uno de los recuerdos que tenemos, ¿verdad? En este momento… En este momento… Cuando uno ya no quiere vivir, ya tiene que ir un viaje a Cuenca y se acabó porque la velocidad es… Y son carros a diésel, ¿no? Son vehículos a diésel. En este momento, Hyundai en la línea ha innovado todo. Tenemos el vehículo Staria, que es el que reemplaza. Es un vehículo mucho más delineado, con mejores características, más robusto. Y obviamente comenzamos desde esa línea en lo que es Vans. Dentro de lo que es nuestra línea asiática, tenemos Vans como la V3, que va desde 12, 17 o 20 pasajeros. Entonces, hay una gama bien amplia para que los clientes puedan acceder y cotizar. Ya, interesante. Pero lo de las bocetas, ¿vienen nuevos modelos o vienen en lo mismo? ¿Todavía no hay una renovación de…? La boceta, la que le comento, la Staria sería el nuevo modelo que ya vino para finales del 2023. Pero ¿reemplaza tal cual a la anterior? Reemplaza a la H1. O sea, ¿la misma capacidad, el mismo volumen del vehículo, el mismo cilindraje? A ver, cilindraje, el mismo, lo que sí es una furgoneta o una van mucho más amplia, más cómoda. Sí es, por eso le decía que es más robusta. La H1 tendría a ser un poquito más pequeña, más angosta, la de acá es mucho más amplia. ¿Capacidad de cuántos pasajeros? Porque así cómodos, cómodos, entiendo que nueve pasajeros se recomienda, ¿no? Muy cómodos ir adentro, muy espaciosos adentro. Pero obviamente le meten más, siempre doce, ¿no? Generalmente, Freddy, tiene alineamiento para doce pasajeros. Exacto, ya, claro. Pero claro, familiar está bien, de nueve le adecúan o le retiran asientos y el asunto está resuelto. Entonces, ¿ustedes están también en otra provincia? Bueno, como GoMotors nosotros estamos haciendo cobertura dentro de lo que es Loja y la provincia. Allí también estamos llegando a lo que es la provincia de Zamora. Tenemos un punto multimarca en Llanzaza y es un punto que nos permite dar una agilidad. Porque usted sabe, la provincia de Zamora es una provincia muy dinámica. Es, de hecho, la única que ha tenido un crecimiento tan grande en el 2023. Se ha hecho un análisis. Pero mucho de esto es también por el crecimiento dentro del sector minero, dentro del sector. Entonces, son personas que por su trabajo tienden a tener horarios particulares de no poder salir mucho. Entonces, dando esa facilidad para el comercio, para personas por lejanía o por situaciones de trabajo que no pueden venir, se ha puesto un punto de exhibición en el cual pueden ir y visitarnos. Visitarnos, estamos a 100 metros más o menos del, si mal no estoy, Coliseo Estadio de Llanzaza. Y, obviamente, tenemos una gama de todos los modelos que nosotros comercializamos para que los puedan ahí visitar. Estratégicamente ubicados ahí en el corazón de la troncala amazónica. Vendrán de Hualaquí, se supongo, no sé si por allá estará otro mercado, pero es linda la ruta. A mí me gusta la ruta. El comercio se ha desarrollado de manera, entiendo que armoniosa ya. Porque es lo que han fracasado muchos pueblos, ¿no? Porque tienen un desarrollo frenético, pero luego viene un estancamiento porque se alocan por cualquier cosa. O sea, no son capaces de sostener las economías, el empleo, la producción. Entonces, fracasan luego. Pero notamos que estos pueblos vienen de manera sostenida, creciendo, desarrollándose y prosperando, que es la obligación de todos los pueblos. Muy bonito. En general, yo, de mi parte, estoy agradecido, sorprendido de ver las marcas, la marca que hunde cómo ha evolucionado también con modelos muy… unos de mucho trabajo, otros pues de mucha gama y seguramente vendrán más. No sé, para este año seguramente habrán también facilidades de crédito. ¿En Loja crece la venta? A ver, este año es un poco complicado, Freddy, que exista un crecimiento muy grande. Lo importante de los mercados es al menos mantenernos y sobre todo mejorar en los procesos de atención y servicio al cliente final, que es como empresa nuestra misión y lo que buscamos. Vienen nuevos modelos para este 2024, sí, como les comentaba, dentro de la línea tanto de Hyundai como dentro de nuestra marca de auto mecano y ambacar. Vienen nuevos, mejora en siempre motores, en diseños, vienen por parte de Go Motors… Precios. Precios o incentivos que vamos a tener, que es una buena noticia, pero el amigo que nos llamó ahora en febrero, tenemos un lanzamiento de una feria que vamos a tener muy especial, en la cual va a haber mucha flexibilidad para que se acerquen. Esto, obviamente, marketing ya hará su lanzamiento oficial, extraoficialmente es lo que les estoy comentando. El tema de que su carro usado pueda ser dado como parte de pago, nosotros lo que hacemos como empresa es dar una valoración y un servicio. Si el cliente ve que le es conveniente, inmediatamente nosotros le tomamos. Si no, el cliente tiene la libertad de poder escoger su mejor precio de reventa. Como siempre, cuando va a un cliente, lo que le decimos, lo que nosotros tratamos es darle una facilidad y de ser un medio. Pero a la final, ¿quién decide es el cliente? Porque él es el que compra el vehículo que desea, con las mejores características y, obviamente, con la garantía que nosotros estamos dando. Y hemos trabajado con algunas instituciones financieras, las cuales, desde febrero, comenzamos con algunas campañas, las cuales van a ser de beneficio para el cliente final, porque, obviamente, vamos a tener meses de gracia, una tasa especial cuando se lancen estas campañas, que se beben, obviamente, en el bolsillo del cliente, porque va a pagar menos al final por su vehículo. Claro. Solo para concluir, ingeniera, le preguntaba, el parque automotor de Loja crece que es incontenible. Obviamente, se debe reflejar en la venta de vehículos nuevos. ¿Es correcto eso o no? Sí, sí, debe ser muy considerable eso. O sea, a nivel nacional, Freddy, nosotros tenemos como una media que nos dan por estadística, por marca, o por provincia también, como se requiera. Para este año se prevé que el mercado, esperemos se mantenga, hay que ver las políticas gubernamentales, lo que se dé dentro de lo que es amplitudes de financiamiento, todo es un conjunto para poderlo manejar. Nosotros esperamos poder mantener lo que es mercado dentro del área, llamemos automotriz, tenemos de los nuevos, pero recuerde que también hay un gran automotor de usados, que si no acceden a un nuevo, también se van por la otra línea. Entonces, sí, obviamente, ha habido un crecimiento en los últimos años, para este 2024, esperamos se mantenga. No le podría decir si va a haber un crecimiento, porque eso va a depender mucho de las políticas que se den de parte del gubernamental. Claro, pero hasta ahora, de aquí para atrás, sí fue saludable un poco la economía, ¿verdad? Sí, sí, se ha mantenido, Freddy, no podríamos decir lo que no. Claro, ingeniera, estoy muy agradecido por su visita, era la… ¡Gracias! ¡Gracias!